¿Ya se enteraron lo que habló Estados Unidos con Juan Guaidó? Mucha atención, el embajador James Story aseguró que mientras el régimen de Maduro intenta dividir al pueblo venezolano, representantes del gobierno interino de Juan Guaidó se mantienen firmes y haciendo propuestas, proyectos y operaciones. Y es que salió a relucir que Estados Unidos habló con Juan Guaidó. Las reuniones se hicieron con funcionarios que representan a Juan Guaidó en Colombia junto a James Story, embajador de Estados Unidos en Venezuela. Juan Guaidó también confirmó esos encuentros y, por supuesto, no ha revelado cuáles son los representantes de su gobierno que asistieron. Pero los detalles se van a saber en pocos días. Así lo dijo James Story, pero no todos los detalles. Porque hay fuentes de Bogotá que habrían confirmado que las reuniones se trataron de los movimientos que tienen planificado el gobierno de Iván Duque con su fuerza elite y el gobierno de los Estados Unidos con los marines que están desde hace mucho tiempo en Colombia. Colombia y Washington, recuerden, han declarado una operación para entrar a territorio venezolano. De eso no hay duda. Pero ¿cuándo lo van a hacer? Es posible que en este momento ya estén cruzando algunas fronteras. O puede ser en los próximos días. La operación está protegida por la Convención de Palermo. Recordemos que cualquier país puede hacer uso de la Convención de Palermo si se detectan actos criminales. Y el grupo rebelde Maduro, que incluso ha enviado mensajes por video diciendo que Maduro los protege, son el objetivo primordial. Pero ¿qué tiene que ver Juan Guaidó con estas acciones? Recordemos que él mismo dijo que iba a cooperar con Colombia para que se dé la operación. ¿Hay que esperar? Sí. En esta semana se podría dar una sorpresa. O como dijimos, en las próximas horas. Duque lo anunció. Es un hecho. Pero eso no es que va a suceder para solamente atemorizar a Nicolás Maduro. No. Ya, por supuesto, el ministro de Defensa de Colombia dijo que sí. Que se habían puesto muy nerviosos todos los grupos de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque van a entrar a tocar el dinero que todavía recibe Nicolás Maduro. Recordemos que estos grupos rebeldes simplemente lo que hacen es conseguirle más dinero a Nicolás Maduro. Eso es todo. Pero ahora él solamente recibe ese tipo de dinero de la venta de mercancía ilícita. Entonces, ¿qué vamos a ver? Mucha atención. Vamos a ver a corto plazo una especie de lucha, un conflicto entre los marines de Estados Unidos junto a los soldados elite de Colombia y los grupos rebeldes que Nicolás Maduro apoya. Pero, ¿estará la FAM? ¿Estarán los militares de la FAM? Se cree que no hay suficientes soldados dispuestos a dar la cara por Nicolás Maduro. Y si entran estos soldados de Colombia y los grupos rebeldes, en realidad deberían ir. La FAM es para sacar a los grupos rebeldes y, de hecho, para ayudar a los militares colombianos y norteamericanos. Pero sabemos que eso no va a pasar. Padrino López habría sugerido a Maduro no entrar en ese conflicto, a pesar que dijeron que deben estar preparados y limpiar sus fusiles por cualquier cosa si hay que defender. Pero por ahora no se ve que la FAM va a estar en eso. Los que van a tener que defenderse van a ser los grupos rebeldes inicialmente y podremos ver entonces cómo hay un despliegue y un avance que podría ir poco a poco llegando hasta el Palacio de Miraflores. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!